Deseo tu amor de Inés Acosta Solo deseo que tu mano roce mis labios, la dulce saliva de tu boca sea mi elixir de vida. Perderme en tu cuello, sentir tu aliento, rociarme de tu exudación y tu esencia domine mi instinto. Saber a ti, perderme en mí. Recogida en tus brazos, solo hallaré vida. Abrazada a la noche, encontraré la luz. Recogida en tu regazo, hallaré mi dicha. Abrázame, mi amor, no encuentro el día, no hay un lugar donde reside mi alma. Las lágrimas impregnan mi esperanza. Los gritos ahogados se pierden en la oscuridad de mi eterna agonía. ¿Dónde te has ido? ¿Cuál ha sido mi desdicha? Sufre mi dulce armonía. Me rodean las noches eternas. Siento cómo se seca mi alma. Siento cómo los buitres me seducen. Siento cómo el líbido manto de la niebla me rodea. Abrázame, mi amor, el frío me hiela la sangre. Se me ha ido la alegría. Quiero tu calor. Veo el brillo afilado de la guadaña. Siento el silencio de la muerte cercana. No seduciré a su reclamo. Oigo el canto de las sirenas. Me dejo llevar por su melodía. La marea está subiendo. Siento cómo me guía. Me iré a su encuentro. Allí quizás recuperaré a mi dulce melancolía. Siento cómo me quisiera. Gracias por ver el video.